Y continuando en el Waldos de Jojutla Morelos, también nos encontramos esta motocicleta eléctrica llamada Kiwo E-Bike ZR. Vamos a ver qué características te ofrece. Y en la parte frontal podemos encontrar estas luces LED en azul, el cual le da un bonito detalle, la verdad. Y encontramos el faro principal LED tipo proyector, a la vez está rodeado de este diseño que parece el reactor ARC de Iron Man. Y en los laterales incorpora estas luces intermitentes muy grandes para que te puedan ver en el camino. Ya en el costado podemos encontrar este diseño con diferentes plásticos y texturas que la hacen ver muy moderna. Y en esta parte podemos ver el amortiguador. Y más atrás nos encontramos con estas llantas de RIN 12, las cuales tienen esta cubierta. Me imagino que tienen algún tipo de dispositivo que están protegiendo. Y del lado contrario nos encontramos con los frenos de disco que, como pueden ver, son perforados. Y también tenemos frenos de disco delanteros. Su tiempo de carga es de 8 horas. La velocidad máxima que logra alcanzar esta moto es de 60 kilómetros por hora. Cumple con una autonomía de 55 kilómetros. Y 30 grados máximo como capacidad de ascenso. Tiene un peso de 97 kilos. El peso con carga es de 200 kilos. Tiene un largo de 170 centímetros. Un ancho de 55 centímetros. Y un alto de 87 centímetros. Además, la autonomía de la batería con carga es de hasta 4 horas. Y sin carga, hasta de 6 horas. Y aquí vemos el clúster encendido, el cual es muy sencillo, pero funcional. Y algo que no me esperaba es que esta moto eléctrica cuenta con reversa, como las cuatrimotos. La altura del asiento es de 75 centímetros. El precio de contado de esta moto es de $29,999 pesos. Pero si te la quieres llevar financiada, tienes que dar un pago inicial de $6,000 pesos. Y vas a estar pagando durante 104 semanas $471 pesos. Dando un total a pagar de $54,894 pesos. Y amigos, el ojo de demonio también tiene la función de strobo, como pueden observar en esta toma. Lo cual les puede ayudar tal vez para distinguirse fácilmente entre el tráfico de la ciudad. Que platicando con algunos motociclistas, lo utilizan para rebasar. Te incluye dos llaves y dos controles para poner y quitar la alarma. Y también nos encontramos esta bicicleta eléctrica llamada Kiwo GYE003. En este color rosa, la cual tiene una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Su autonomía de la batería es de 45 kilómetros. Considerando a un pasajero de 70 kilos. La capacidad máxima de carga es de 100 kilos. Los modos de manejo son de 3 velocidades y la potencia del motor es de 350 watts. El peso neto de la bicicleta es de 45 kilos. La batería se carga alrededor de 6 a 8 horas. El voltaje de entrada es de 110 a 240 voltios. Los frenos son de tambor tanto los delanteros como traseros. La llanta delantera es de 14 pulgadas. Los neumáticos son de vacío. El faro es en tecnología LED. La canasta frontal es de plástico. Y algo importante es que esta bicicleta eléctrica no requiere emplacado. Su precio es de 7 mil pesos. Ustedes amigos, ¿qué piensan de estos productos? ¿Cuál de estos dos se comprarían? Háganlo saber en los comentarios. Ayúdame compartiendo el video, dándole like y te espero en el siguiente video.